Organizaciones venezolanas que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTI solicitaron ante la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas o CHA ser incluidos entre los grupos priorizados en el Plan de Respuesta Humanitario 2021 de esta organización. Henry Velásquez de la ONG Caleidoscopio Humano, que participó de una pequeña manifestación a las afueras de la sede del organismo en Caracas. En el marco del orgullo LGBTIQ estamos frente a las oficinas de Naciones Unidas de 8 a Venezuela para exigir o solicitar ante esta instancia que se incluya la población LGBTI dentro de los programas de respuesta humanitaria. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela tiene un impacto profundo y diferenciado en las personas LGBTIQ por la no garantía de nuestros derechos humanos. La semana pasada, varias organizaciones en defensa de los derechos humanos de la comunidad protestaron por el asesinato de una mujer trans y dos hombres gays en el área metropolitana de Caracas. Los casos aún no han sido esclarecidos. Un informe del Observatorio de Personas Trans asesinadas de Transgender Europa registró entre 2008 y septiembre de 2020 3,664 transexuales asesinados en todo el mundo por prejuicios discriminatorios y 126 en Venezuela.